El jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigodzin, que en junio lideró una rebelión contra el ejército ruso, estaba en el avión privado que se estrelló el miércoles cerca de Moscú. La información fue confirmada por la agencia de transporte aérea rusa Rosaviatia. Según ese servicio, en la lista de pasajeros también figuraba Dmitry Utkin, quien dirigía las operaciones de Wagner. Poco antes, el Ministerio de Situaciones de Emergencia había indicado que en el aparato que iba de Moscú a San Petersburgo, viajaban 10 personas, incluyendo tres tripulantes. El avión privado Embraer 135 se estrelló cerca del pueblo de Cuyenquino, en la región de Dver, al noroeste de Moscú. El Comité de Investigación de Rusia anunció que se abrió una causa penal por el accidente. Viajaba a Moscú de San Petersburgo se estrello en la región de Dver. Según datos preliminares, murieron unas 10 personas a bordo. Se envió un equipo de investigación al lugar. Se harán todos los exámenes forenses necesarios, así como acciones de investigación para establecer las causas del accidente. En Ucrania, los milicianos de Wagner tuvieron un rol clave en la conquista de la ciudad de Bakhmut, en el este del país, tras una de las batallas más sangrientas de este conflicto. El 24 de junio, Prigodzin lideró una sublevación contra el Estado Mayor ruso, apoderándose de cuarteles en el sur de Rusia y emprendiendo una marcha hacia Moscú. Pero la rebelión se interrumpió ese mismo día, tras un acuerdo que preveía que Prigodzin partiera a Bielorrusia y que los milicianos de Wagner se incorporaran al ejército regular ruso. El lunes por la noche, Prigodzin, de 62 años, había aparecido en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en el que decía estar en África.